¿Cómo se llegue cuando la mente no da? ¿Cómo avanza cuando el camino es muros? ¿Cómo alcanza cuando lo lejano es el todo? ¿Quién cierra las heridas del camino? ¿Quién reanima los sueños lastimados? ¿Cómo cambio las suenas de tanto andar? Aún ruge el dragón interno que espera levantarse otra vez Veloz y fuerte a pesar del mundo Aún mis garras sostienen el sueño Y mis ojos cansados pueden brillar fuerte a pesar del mundo Sé que esa manija me dará el extra Casi en caída pero estoy por saltar No quites la vista de ese punto O cruel llegará al final El mundo te presiona, lo sé No debemos parar Aunque no quede el resto La magia lo entregará Solo Aún ruge el dragón interno Espera levantarse otra vez Veloz y fuerte a pesar del mundo Aún mis garras sostienen el sueño Y mis ojos cansados pueden brillar fuerte a pesar del mundo Aún ruge el dragón interno Aún ruge el dragón interno Espera levantarse otra vez Veloz y fuerte a pesar del mundo Aún mis garras sostienen el sueño Y mis ojos cansados pueden brillar fuerte a pesar del mundo Aún ruge el dragón interno Espera levantarse otra vez Veloz y fuerte a pesar del mundo Aún mis garras sostienen el sueño Y mis ojos cansados pueden brillar fuerte a pesar del mundo No puedo Vivo a pesar del mundo Vivo a pesar del mundo Vivo a pesar del mundo